Nosotros, como siempre, andamos desde nuestro espacio político recorriendo el departamento y además desde nuestra función como funcionario provincial. Venimos a nosotros cuando yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, generamos una unidad que ayudaba a las instituciones en general a acomodar la cuestión de la personería jurídica y papeles y a su vez la posibilidad de crear nuevas instituciones. El año pasado generamos más de 80, desde acá, desde la unidad en Rosario y venimos acomodando los papeles de otras tantas. Siempre entendiendo que la colaboración con las instituciones no pasa solamente con la posibilidad de conseguir recursos, sino colaborando desde otros lugares que a veces se hacen más complejos, como estos. Hoy clubes como el Club Independiente tienen problemas de papeles que no le permite a un montón de programas y proyectos que tiene la provincia poder incluirlos por esta cuestión de regularización. Así que ya vinimos a trabajar, estuvimos trabajando, trajimos gente del Ministerio de Desarrollo Social, justamente de esta unidad, para poder acomodar estas cuestiones y a partir de ahí abrirle los canales para ver si pueden gestionar algunos recursos que tiene el Ministerio para ello. Y con las otras instituciones estuvimos también hablando de distintos temas. Obviamente hoy la posibilidad que tenemos de tener acceso con todos los ministros y demás, si nosotros podemos ayudar, estamos para eso. Estuvimos viendo algunas cosas vinculadas a los caminos de la zona y demás. Bueno, qué mejor manera en este caso, como mi rol de precandidato a senador, es escuchar a la gente y por sobre todas las cosas involucrarnos en los problemas, involucrarnos con las instituciones. Le digo, nunca garantizamos resultados, pero sí gestiones, porque lo venimos haciendo en todos lados. Y bueno, en Ricardone es una localidad que uno ha visitado mucho, pero bueno, hace un tiempo uno termina muchas veces trabajando también a demanda de los referentes. Y hoy la verdad que tenemos dos referentes como Nicolás o José, que son gente que confiamos plenamente y si nos dicen, bueno, vamos a hablar para acá, esta prioridad requiere nuestra comunidad, bueno, nosotros venimos porque sabemos que son gente que pueden confiar y que están absolutamente comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Ricardone. Nosotros entendemos que esto, lo que vos decías, es fundamental, digamos, y los que estamos en funciones tenemos que hacer ese esfuerzo, porque desde el gobierno provincial también entendemos que son aliados naturales las instituciones de todas las localidades, en una sociedad que está cada vez más compleja, por ejemplo, colaborar con los clubes acá es un gusto, porque realmente hacen una contación, un trabajo con los chicos, con los jóvenes, que es nuestra prioridad. Y uno también ha estado del otro lado del mostrador, también ha estado colaborando con los clubes, con las instituciones, y sabe lo difícil que acá viene gente que voluntariamente, ad honores, vienen a prestar su tiempo y que el Estado esté presente, ayudándolos de esta manera, yo creo que es mucho más importante que obtener recursos. Y bueno, y esto es lo que estamos haciendo, nosotros tenemos un equipo político de trabajo a su vez, que estamos recorriendo todas las localidades, generando, creo que por primera vez un proyecto integrador que integre todo el departamento, un departamento muy particular, porque está abrazando el departamento de Rosario, y con 3 ejes bien claros, uno del Ruta 9, otro más del Cordón Industrial, y otro más del Interior, con características hasta de idiosincrasia distinta, pero sí creemos que es un departamento del futuro, porque tiene un montón de posibilidades, una impresionante la cantidad de recursos que vuelca ante el gobierno provincial como el gobierno nacional, creemos que se puede trabajar pensando en todo el departamento, integrando un montón de instituciones y todo, mucho mejor, y no te olvides que es el sexto departamento en cantidad de habitantes de los 19 de la provincia, y contando que los otros 5 que están adelante en cantidad de habitantes, son cabecera de nodo, o sea, sacándolos de las cabeceras de nodo, San Lorenzo es el sexto departamento en habitantes, y el más chico en territorio. Esas características nos dan, la verdad, que una potencialidad importante, y creo que se puede hacer mucho más impulsándolo para adelante. Lo de los subsidios a las instituciones me parece que es algo importante, yo trabajé con el senador Galareto, y ahí empezamos a ayudar, obviamente con mucho menos recursos, porque en su momento hubo más, pero yo insisto, para mí entregar un subsidio tiene que ser una excusa para hablar con los dirigentes y a partir de ahí involucrarse, involucrarse con las problemáticas, con los proyectos, con los sueños de cada institución, no solo entregar plata, entregar plata es otra cosa, yo creo que hay que involucrarse, como lo hace el gobierno de la provincia con todas las instituciones.